Buen mediodía a Noelia, a Sergio y a todos ustedes. Bueno, la verdad es que miren en el lugar hermoso en el que nos encontramos, en la cima de un cerro, para mostrarles este paisaje maravilloso que nos ofrece nuestra querida provincia de Mendoza, en esta localidad de Luján de Cuyo, que, por cierto, ya sabemos que es muy visitada por turistas, pero esta vez no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de un problema que nos debería de preocupar a todos, y no solamente a los mendocinos, sino que se está dando un cambio climático que nos afecta a toda la humanidad. Y vamos a hablar con un investigador del CONICET, Juan Rivera, que le agradecemos porque ha llegado hasta acá para realizar este informe que vamos a presentar también en la edición central, para hablar acerca de la histórica escasez de agua en la provincia de Mendoza. Buen mediodía, Juan. Buen mediodía, Sofía, ¿cómo estás? Bueno, contanos acerca de este problema que nos preocupa, ¿no?, acerca de la escasez, que decíamos que en los últimos años ha ido incrementándose. Sí, sin duda, este periodo de 10, 11 años con el de hoy, con el de este año, con nevadas por debajo de los valores normales, justamente marca la pauta de un futuro que cada vez se nos viene más encima, con el déficit en las precipitaciones níveis, con pocos caudales, con caudales por debajo de los valores normales, así que eso, sin duda, es algo preocupante, es el periodo de déficit níveo más importante desde que se tienen registros, así que superpuesto con estas temperaturas más elevadas durante los meses de invierno, son una señal de alarma. Bueno, esto es preocupante porque nos preguntamos, ¿cómo vamos a tener agua en los próximos meses y en los próximos años? Sin duda, estamos casi implorando por alguna nevada significativa, en lo que va del invierno solo hemos tenido una nevada cuantiosa, y bueno, por suerte la semana próxima hay pronóstico de un evento significativo que daría un alivio a esta condición de sequía, no obstante, si miramos el pronóstico un poquito más extendido para los meses de primavera, nuevamente se instala este panorama de déficit en las precipitaciones de temperaturas por encima de los valores normales, así que va a ser un desafío para los encargados del manejo de los recursos hídricos durante los meses de verano, porque probablemente la situación amerite tomar medidas drásticas. A nuestras espaldas está el dique Potrerillos y nos preguntamos siempre si está en su totalidad en cuanto a su llenado, o si ya se puede percibir en cuanto a la escasez de agua por estas condiciones climáticas que mencionabas, ¿ya se puede percibir en el dique? Sí, rondará un 80% la capacidad del dique en estos momentos, y bueno, eso en parte causa de los caudales bajos que vienen del río Mendoza, asociado, ahora en la época de invierno por lo general los caudales son bastante estables, lo que se espera es justamente con el pulso de derretimiento aníbal en la primavera que comience a incrementarse los caudales que permitan el llenado del embalse, no obstante eso también va solapado con el incremento en el uso del agua, así que justamente este embalse es vital para el manejo del agua, para regular el recurso cada vez más escaso, y es por suerte lo tenemos aquí atrás nuestro. Hablamos de que el efecto invernadero afecta un 25% aproximadamente este cambio climático, ¿qué pasa con el resto? ¿Cuáles son las acciones que hacen que hoy tengamos estas consecuencias? Sí, sin duda, esta sequía hidrológica está modulada tanto por una variabilidad natural, más bien asociada a años de fenómeno de la niña, años en los cuales la temperatura del Pacífico Tropical ha estado más fría de lo normal, una señal de cambio climático, de calentamiento global, asociado a emisiones de gases de efecto invernadero, es un panorama complicado si pensamos en el futuro, donde las proyecciones futuras indican justamente un marcado déficit en las precipitaciones de acuerdo al escenario que elijamos vivir como seres humanos, como humanidad, y eso requiere la drástica decisión de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, de reconvertir las matrices energéticas tal que estos incrementos, estas proyecciones no sean tan alarmantes. Claro, uno ve este paisaje maravilloso y la verdad es que percibe que a esta altura del año no hay nieve, o sea, otras veces hemos visto nuestra cordillera mucho más nevada. Exactamente, tenemos el cordón del Plata casi que parece fines de primavera, lamentablemente este invierno lo han sufrido los centros de esquí, incluso no solo la región de Cuyo, sino Patagonia Norte está sufriendo las consecuencias, hablamos de que la disponibilidad de agua va a estar complicada para los meses de verano y sin duda es como para, es una imagen que invita a pensar el futuro, que si queremos vivir este futuro o no. Bueno, qué buena reflexión acerca de esto y se la compartimos a nuestros televidentes, con Sergio y Noelia, que no sé si tendrán alguna pregunta también para realizarle aquí al científico para que nos dé también otros datos acerca de este problema que sin dudas no solamente afecta a nosotros los particulares, sino también a quienes se dedican a la agricultura. Sí, exactamente, y más allá de las actividades socioeconómicas que seguramente se van a ver afectadas por esta merma en el agua, pensemos en los cuerpos de hielo que están yendo en disminución, que van a seguir ese estado de estrés en donde el incremento en las temperaturas en conjunto con la merma en las precipitaciones niveas, va a hacer que esos cuerpos de hielo lamentablemente en los próximos años desaparezcan si es que no se toman medidas drásticas en las reducciones de gases de efecto invernadero. La verdad es que estamos ante un problema, ¿no?, que hay que tener muy en cuenta. No sé si tendrán una pregunta desde Estudios para realizarle a Juan. No sé si tendrán una pregunta desde Estudios para realizarle a Juan.